Pues su linda de ropa, Basteni Collection, en honor a su mami linda, pues seguimos preguntando la salida de su mami y por supuesto también le preguntamos de Luis Miguel, así que aquí viene esta segunda parte de dedicada a todos ustedes en exclusiva para Despierta América. ¿Otros socios aparte? O sea, ¿salió de tu idea y buscaste sociedad con alguien? Tengo aliados, somos parte de una familia, todos los aliados, de acuerdo. Y no hay nada mejor que tener gente buena y profesional. ¿Tu hermano de alguna vez le quiso entrar o está dentro de la sociedad, Luis Miguel, o no está, o le dijiste, o sabe, por supuesto, creo que sabe. Mira, yo desde el primer momento que saqué la línea, a los primeros que les enseñé son a mis hermanos, por supuesto. Y estaban totalmente contentos con la idea porque pues es Basteni. ¿Qué te comentó Luis Miguel? Me encantó. ¿Cómo bien decías que toda la familia se viste muy bien? No, imagínate. Imagínate. De verdad que estoy muy contento porque estamos haciendo las cosas muy bien. De hecho ya estamos haciendo hasta los termos. Oye, Alex, ya después de que sale la serie ahora con esta línea de ropa, ¿alguna vez pensaste por qué no también sacar tu propia serie? Mira, yo en el tema de la serie, yo creo que bastante se dijo. ¿Ah, sí? Yo creo que me lo han ofrecido, pero no estoy en eso. Estoy dedicado 100% en la ropa y 100% en lo que nos está yendo magníficamente bien. Sí, yo sé que no eres muy fan de pláticas, de entrevistar, de exponerte. De hecho hasta me comentabas que no, 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 no eres así, ¿no? Hasta nervioso te pones, ¿no? No, yo tengo un pánico acélico, pero bueno, se me va quitando. Pero, ¿quién te diera, no? Mira, desde muy pequeño yo siempre he estado atrás de bambalinas. Sí, sí. Y he sido muy cuidado en ese sentido. Entonces, estar ahorita haciendo presencia de algo que tengo, pues obviamente hay que hacerlo porque es lo más importante para la marca y para nosotros. Siempre fuiste, como bien dices, bien precavido de lo que se diga era de ti, tú eso. ¿Qué podría ser de lo que más te haya dolido que hayan dicho de ti o de tu familia? Mira, ¿qué es lo que más te ha dolido? Mira, yo te comento algo, hay gente maliciosa, hay gente que tiene un sentido totalmente diferente a uno. Entonces yo no le hago caso. Ay, el dicho de todo, de mi mamá, de mi hermano, de mí, de todos. Entonces ya llegamos a un punto donde no es, no es que nos escuchamos, es no dar el valor. Vamos. La serie, por ejemplo, ¿la serie crees que los separó a ti y a tu hermano en un momento dado? No, para nada hacer. No, 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 yo me llevo muy bien con mis dos hermanos. Yo tengo una relación muy cariñosa y muy respetuosa. Y lo más importante para mí es que, pues, estén sanos y bien y, bueno, ya no tenemos 20 años. No, no, de acuerdo. Exacto. No, no es como que te vas a ser pegados. Exacto. Oye, ¿y qué piensas? Yo creo que, como dices, te da risa, ¿no? En un momento dado, ¿no? El, 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 que estaba en Argentina, por ejemplo, tu mamá, y que estaba ahí en, en la calle y que, y que era esa. Y salieron fotos y entrevistas y me imagino que te han de haber buscado como locos, ¿no? Para preguntarte, ¿no? Mira, la gente, la gente a veces, este, se cuelga de situaciones que, bueno, mi mamá no sabía hablar bien español. Y, y, obviamente, bueno, era, ¿qué te puedo decir? Hablaba más español que, que nada. Sí. Eh, sin entrar en detalles. Sí. Eh, siempre hay, siempre hay gente que no, no está a nivel y, y mucho menos no pueden opinar de lo que nos han. Qué bueno, pero no te veo pleno. Yo no le hago caso a donde vienes. Oye, pues, no, de verdad que gracias, este, que hayas cumplido este gran sueño que tienes. Eh, y yo creo que, como bien dices, por tu mami, por la familia, por el apellido, tienes mucho que demostrar. Y, pues, gracias, Alejandro. Alejandro Basteri para Despierta América, mucha suerte con esto. Por supuesto, estás invitadísimo cuando quieres ir a Despierta América, aunque dices que te dan pánico a las cámaras. Yo no vi que te dieran ningún tipo de pánico. Pero, bueno, es parte de, ¿no? Muchísimas gracias. Y nos estamos viendo. Amigo, un placer. Gracias. Gracias de corazón. Gracias de corazón. Gracias. Alejandro Basteri para Despierta América. No dolió, ¿no? No dolió. No. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Qué bien. Pues, así estuvo, Carlita. ¿Cómo viste que les da pánico escénico a toda la familia, incluyendo Luis Miguel? Pues, puede ser. Y quizá ya cuando Luis Miguel lo ves cantando, haciendo lo que realmente le apasiona, pues, es cuando se transforma. Hay muchas personas que quizá uno no pensaría que tienen pánico escénico. Pero, bueno, mira. Además, lo vi muy tranquilo. Fíjate, Alan. Me pareció que está en paz. Sí, sí. Acerca de eso. Y ya ves que, Juan, como que a veces no quería hablar mucho de Luis Miguel. Y a veces afuera ha hablado un poco más. Y me decía que cada vez que voy a ir de Miami, cada vez que está con él, que muchas veces va a cenar con él, que platica con él, que tiene mucha comunicación. Inclusive, habla de hasta su hermano pequeño, ¿no? Que es el que vive, supuestamente, en México. Y entonces, también que tiene muy buena relación con él. Entonces, bueno, del que poco se sabe. O sea, que está interesante, ¿no? A ver qué es lo que sucede. Pero, bueno, por lo menos, nos dio esta entrevista para Despierta América. ¿Qué podría ser de lo que más te haya dolido, que hayan dicho de ti o de tu familia? Mira. ¿Qué es lo que más te ha dolido? Mira, yo te comento algo. Hay gente maliciosa. Hay gente que tiene un sentido totalmente diferente a uno. Entonces, yo no le hago caso. Hay dicho de todo, de mi mamá, de mi hermano, de mí, de todos. Entonces, ya llegamos a un punto donde no es, no es que no es escucharlos. Es no darle el valor. Vamos. La serie los, por ejemplo, ¿la serie crees que los separó a ti y a tu hermano en un momento dado? No, para nacer. No, no, no. Yo me llevo muy bien con mis dos hermanos. Yo tengo una relación muy cariñosa y muy respetuosa. Y lo más importante para mí es que, pues, estén sanos y bien y, bueno, ya no tenemos 20 años. No, no, de acuerdo. Exacto. No, no, es como que se van a ser pegados. Exacto. Oye, ¿y qué piensas? Yo creo que, como dices, te da risa, ¿no? En un momento dado, ¿no? Que estaba en Argentina, por ejemplo, tu mamá, y que estaba ahí en la calle y que era esa y salaban fotos y entrevistas y me imagino que te han de haber buscado como locos, ¿no? Para preguntarte, ¿no? ¿Qué, qué, qué? Bien, la gente, la gente a veces se cuelga de situaciones que, bueno, mi mamá no sabía hablar bien español y obviamente, bueno, era, ¿qué te puedo decir? Hablaba más español que nada. Sí. Bueno, sin entrar en detalles, siempre hay gente que no está a nivel y mucho menos no pueden opinar de lo que no saben. Qué bueno, pero pues te veo pleno. Yo no le hago caso a donde viene. Oye, pues, no, de verdad que gracias que hayas cumplido este gran sueño que tienes. Yo creo que, como bien dices, por tu mami, por la familia, por el apellido, tienes mucho que demostrar. Bueno, pues gracias, Alejandro. Alejandro Basteri para Despierta América. Mucha suerte con esto. Por supuesto, estás invitadísimo cuando quieres ir a Despierta América, aunque dices que te dan pánico a las cámaras. Yo no vi que te dieran ningún tipo de pánico, pero bueno, es parte de, ¿no? Muchísimas gracias. Y nos estamos viendo. Amigo, gracias. Gracias de corazón. Gracias de corazón. Gracias, gracias. Alejandro Basteri para Despierta América.